esta situación empezó en el 2009 yo tuve que instalar una manguera que sale hacia el patio un vecino y por ahí sale el agua de lo que es la cocina lo que es el baño bueno cuando sube a echar los hábitats y para la basura y así estamos viviendo aquí adentro en estos momentos no se sabe para dónde está yendo ese drenaje si es que está saliendo por algún no sé por un patio lo que es la profundidad es que no se ha visto nunca pero cuando llueve si sube lo que es el incremento se hizo las instalaciones desde el pasillo hasta la calle porque fue mandado por agua de la habana negra de provincia hasta ahí se hizo las instalaciones y se paró porque aquí en guanabacoa nos dijeron que no había tuberías todavía estamos esperando las tuberías y nunca más han venido nadie a hacer visitas hemos ido a quejarnos en el partido de guanabacoa poder popular de guanabacoa y lo que es la salud después fui para el partido porque no me dieron respuesta aquí fui para el partido provincial de la habana que fue el que me mandaron la carta para acá y después fui para agua de la habana provincial y ahí es donde mandan la solicitud de lo que es agua de la habana de provincia hacia guanabacoa agua de la habana de lo que es el municipio guanabacoa me dijeron que no había tubería que eso no estaba aprobado y después me dijeron que no había tubería pero me han dejado así ni han venido a visitarme ni me han dicho más nada yo no puedo estar dejando de trabajar para ir diariamente a esta situación porque yo tengo dos viejos aquí retirados aquí es donde en guanabacoa no me han dado la solución y a ver que que no han hecho nada yo todos los papeles con fotocopias lo llevé al consejo de estado cuyo consejo de estado tienen todos mis documentos y me pusieron el puño a mis papeles todavía no ha tenido respuesta tampoco y nada hemos ahí esperado y nada las tuberías del estado que es la que nos tienen que poner de la calle en la que nunca ha llegado fuente 372 entre obis y san andrés guanabacoa interior